Se llevó a cabo la ceremonia de bienvenida de los 164 jóvenes del Servicio Militar Nacional y de cuatro mujeres que se incorporaron de manera voluntaria para realizar su servicio social, clase 1991 Anticipados y Remisos, que a partir del 13 de febrero y hasta el 11 de diciembre realizarán diversas actividades para obtener la liberación de la Cartilla Militar, que les acreditará haber cumplido con la responsabilidad cívica a favor de la Nación y con los mandos militares. El Servicio Militar Nacional será realizado a través de 44 sesiones sabatinas en donde los jóvenes recibirán adiestramiento militar, enseñanzas sobre derechos humanos y primeros auxilios. Serán divididos en grupos de educación escolar, educación física y labor social, lo cual desempeñarán cada sábado que dure el servicio. Por su parte, el comandante de la Guardición Militar de Cozumel dio la bienvenida a los elementos del Servicio Militar Nacional, recordando que en el pasado se creó este servicio para que jóvenes sirvan a su país durante la Segunda Guerra Mundial. Señaló que el Servicio Militar Nacional se constituye en un instrumento eficaz del que dispone la Nación, que integrado a las Fuerzas Armadas cuanyuva en la seguridad y defensa de la patria, así como a la realización de tareas cívicas y sociales que tienden al desarrollo del país, conformando con sus efectivos una sociedad confiable y comprometida en la consecución de los objetivos nacionales. También contribuye a mantener reservas de calidad para una posible movilización de las reservas humanas para hacer frente a algún conflicto de carácter interno o externo. Acorde con lo anterior, un plan de movilización involucraría necesariamente a todos los habitantes útiles de nuestra nación, con el fin de crear un instrumento castrense eficiente, tomando como base la profunda vocación de solidaridad de todos los mexicanos. Con imágenes de Dremet Ancourt, reportó para Notivisión, David Batún. Gracias. 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 Gracias.